y qué onda gente de código facilito vamos a continuar con el curso de ruby el día de hoy vamos a ver algo que ya hemos utilizado con anterioridad sin embargo lo vamos a ver un poco más a detalle y se trata de de los métodos de salida que nosotros podemos tener en ruby tenemos dos el primero de ellos es el método print cuando nosotros utilizamos el método print por ejemplo así lo que nosotros estamos indicando es que vamos a imprimir una cadena de texto sin saltos de línea es decir todo se va a imprimir de manera corrida por ejemplo probemos con la cosa con lo más básico que sería imprimir un hola mundo y vamos a correrlo lo ejecutamos y tenemos nuestro hola mundo por ahí se fue un asterisco que se nos fue accidentalmente pero bueno si nosotros por ejemplo imprimiramos ahora hola mundo y gente de código facilito tendríamos la siguiente salida vamos a probarlo como se pueden dar cuenta sin a pesar de que nosotros estamos ejecutando dos veces el método print todo se está imprimiendo de manera corrida es decir no se está ejecutando ningún espacio de línea si nosotros quisiéramos hacer un salto de línea dentro de esto pues tendríamos que utilizar un operador que es esta diagonal invertida y luego una n y si lo ejecutamos uy parece que hubo un error si ya sé cuál fue mi error en ruby cuando nosotros vamos a hacer una impresión de datos existe una diferencia entre usar comillas simples y utilizar comillas dobles cuando utilizamos comillas simples ruby entiende que es simple y sencillamente va a recibir una cadena de texto por lo cual interpreta el operador diagonal invertida n como una cadena de texto más sin embargo si nosotros colocamos las comillas dobles pues ya veremos que incluso sublime text nos lo está colocando en un color distinto y bueno ya vemos el salto de línea que se nos está ejecutando bien entonces esto es agregando al operador diagonal invertida que también podemos por ejemplo colocar una sangría con diagonal t si lo ejecutamos ven que se ejecuta un espacio aquí al principio pero como les mencionaba si no colocan comillas dobles y colocan simples pues va a interpretar esto como otra cadena más bien pero para no tener la necesidad de hacer eso cuando nosotros queremos hacer un salto de línea pues colocamos el método puts y se dan cuenta vamos a probarlo aquí por ejemplo que voy a poner hola luego aquí puts mundo vamos a ver cuál es el resultado se darán cuenta que cuando nosotros utilizamos el método puts después de que hayamos colocado el método justo después coloca un salto de línea es decir que lo siguiente que imprimamos ya no aparecerá en la línea contigua esta sino que aparecerá por debajo estos son los dos métodos que nosotros tenemos para poderle ofrecer datos al usuario salida de datos es el método puts y se entiende la diferencia entre las comillas simples y las comillas dobles es decir cuando nosotros utilizamos comillas simples es una cadena simple sencilla no hay nada más con nosotros utilizamos comillas dobles estamos dándole a indicar a ruby que también debe esperar alguna variable o en el caso de los operadores que acabamos de ejecutar hasta aquí el tutorial de hoy te mando un saludo Uriel Hernández muchas gracias